¡Buenos días, humanos! Aquí Calibrísimo y bienvenidos de regreso a The End. Este juego me ha gustado mucho, la verdad. Solamente he grabado un capítulo de él, digo, pero... Pero está padre, me gustan los plataformings y lo del juego ese que es como Triple Thread. Está bonito. Si no han jugado nunca Triple Thread, investiguenlo. Lo pueden jugar... Lo pueden jugar aunque no hayan jugado o aunque no jueguen Final Fantasy VIII. ¡No! ¡Ah, sí! ¡Lo logré! Ok, parecía que tenía que venir aquí de todas formas. Ah, allá arriba a la izquierda dice cuántas estrellas llevo. 5 de 20. Ok, supongo que... Ah, tal vez ahí está la salida, entonces... No sé, tengo que... Ok, y ahora... Ajá. Y después puedo... ¡Jade! ¡No! ¿Morí de la caída? Ok. Recordatorio para después. Procurar no caer... De alturas... Muy altas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Ah! Ah, ok. No fue una caída tan alta. Bueno, solamente son algunas estrellas que de todas formas ya estoy kind of resignado a... No conseguirlas. Hmm, ¿por qué hay un timer allá arriba? Ah, ok, ok, ok. Tengo que usar mis poderes mágicos. ¡No! ¿Cómo llego al otro lado de esta cosa? ¡Dammit! ¡Rock in Rio! ¿Esa fue una caída demasiado alta? No me parecía demasiado alta para mí. Ah, ok. Me imagino que ese timer... ¿Es para esto? No lo sé. Ok. Vamos ahora sí aquí. Y ahora vamos a empujar esto. Y ahora vamos a poner esto en un ángulo correcto. Y ¡Pam! Let's go, nigga. ¡Yay! Hmm. Eh... Caigo lentamente en... Tine Arms. No sé, está hablando... Habla como de una forma rara. No entiendo muy bien. Aquí, en un mundo callado limitado. Higher. Un blanco higher shadow de sombra. Eh... Está por mis sueños. Rondea, rodea mis sueños. Ronda mis sueños. ¿Quién necesita usar poderes mágicos cuando puedes brincar? ¡Uh! Nice. ¡Oh! ¡Oh! Nice. Ok, ok. Eh... Ahora vamos hacia acá. Y ahora vamos hacia acá. ¡Oh! Ok, creo que en esa parte sí necesito un poco de poderes mágicos. ¿Son mágicos? Lo son. ¡Ah! Ok, ok, ok. ¡Ok! ¡Dije! ¡Damn it! No, tengo que volver a agarrar la estrellita de allá abajo si la quiero obtener. Ok. ¡Pim, pim! Lo que no me había dado cuenta es que necesito usar mis poderes mágicos desde acá abajo. Ok, eso es mejor. ¡Ah! ¡Rayos! Y cuando toque la luz... ¡Dana! ¡No! Cuando toque la luz van a desaparecer mis poderes mágicos. Así que debo ser cuidadoso con eso. Debo asegurarme de brincar. ¡Woo! Ok. Ok. Se ve bien, se ve bien. Hasta ahora no va muy difícil que digamos. Y ya llegué a otro checkpoint. Vamos con cuidado. Ok. Tengo una idea. Voy a matar a la sombra. ¡Woo! ¡Ah! ¿No puedo solo dejarme caer? Aparentemente no. Ok, ok, ok. Voy a hacer lo siguiente. Voy a mandar a la sombra. Y luego... ¡Adiós! ¡Ah! ¿Por qué no pude? ¡Piqué! ¿Qué rayos? Ok, ok, ok. A ver, vamos primero hacia acá. Por aquí. ¡Ah! ¿Solamente eso? Ok, entonces efectivamente necesito hacer que caiga hasta abajo esto. Creo. ¡Ah! ¿Eso va a bloquear que pase esa paredcita que dije ahí? Es que estaba siendo simplemente un tonto. Lo que tengo que hacer es crear aquí una línea perfectamente recta. Eh, sí, eso debería ser suficiente. Y luego usar mi sombra para cruzar hacia el lado derecho. ¡Ja, ja, 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 ja! Es sencillo, ja, ja, ja. Ok. ¿Quieres vivir por siempre? No, claro que no. ¿Quién quiere vivir por siempre? Digo, de alguna forma sí, pero no en este estado de vida. ¡Hola, insignificante ratón! Eh, ¿estás listo para rendirte ahora? Déjame bajar tus expectativas. Eh... En una buena y baja fosa. ¡Batalla! Ah, escoge un power-up. Puedo elegir hasta cuatro y solamente tengo uno, así que... Ahora, ¿quién empieza? Uy, yo empiezo, no sé si eso sea bueno o malo. Ok, voy a usar este aquí. Hmm, porque el 7 es un buen número. Pero mejor aquí. Pero me lo puede voltear con ese 10. Ok, mejor voy a poner una que sea fácil de recuperar luego. Esta. ¡Hecho! ¡Caí en mi trampa! ¿Qué es esto? ¿Qué? Ok, no importa. Ahora que volteo ese 2, yo puedo simplemente recuperarlo con algo no muy grande, como un 8. No sé si el 8 sea conveniente. Tal vez tiene cosas muy buenas contra ese 8. Un 9. Huh. Pero tal vez si uso un... ¡Dammit! No sé qué hacer, Johnny. Ok, voy a usar este 3. Y luego va a ser fácil de recuperar este 3 nuevamente. ¡Turú! Ahora solamente necesito algo mayor que 3. 8. 3. Y luego puedo recuperar eso con ese 4. De forma relativamente sencilla. ¡Turno al oponente! ¡Oh! Con que así es como vamos a hacer esto. ¿Ah? Ok, tiene un 10 y un 1. Así que si aquí pongo un buen número, difícilmente me lo va a poder quitar. Pero además le voy a poner el más 2. Ah, si es igual, también lo quito. No, no. Lo quiero... ¡No! ¡Ahí! Para tener una buena defensa. Una buena defensa siempre es la mejor ofensiva. Bueno, no siempre, pero... Eh. Este 4 va a ser fácil de perder. Mejor pongo el 7. ¿Ok? Probablemente voy a perder esta. ¡Ah! ¡No! Decidió jugar a la... A la defensiva. ¿Qué tiene para esto? Un 6. Un 9. Pero ese... Si pone el 9 lo va a perder fácilmente. Así que voy a poner esto aquí. Ajá, lo sabía. Y ahora puedo simplemente... ¡Venga! ¡Venga, checón papi! Ok. Creo que gané. ¡Bien! New power. ¿Qué hace esto? Eh... Puede rotar una pieza... En cualquiera de 6 direcciones. Ok, eso se escucha bien. Ok. Continuemos. A ver, quiero jugar al menos un nivel más. No quiero que esto se acabe tan pronto. Ok, vamos ahí. Carne, sangre y bolsa de... De huesos. En cada nivel se te hará preguntado una pregunta filosófica. Más que una pregunta filosófica, yo diría que es como una pregunta... Eh... De moral o de... ¡Oh, damn it! ¡Oh, rayos! Tengo que volver a... Hacer esto. Ok. Sabía que tenía que esperar un poquitín a que... A que eso se girara un poco más. ¡Oh, rayos! No, de nuevo es de aquí. Ups. ¡No! Ok, estos son unos switches. Asumo que necesito ir y conseguir... Cosas para... Activarlos. ¡Nope! ¡Nope! ¿Puedo mover este bloque? ¡Nope! Ah, ok. Ahí hay un checkpoint. Así que supongo que lo tomaré. Ah. Ok, ok, ok. Ahora puedo ir al checkpoint de acá al lado. Pero antes quiero explorar un poco más acá arriba. Ok. Por el bien de la simetría, supongo. Hmm. ¿Tú vas ahí? Ok. ¿Y tú...? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Sube! Y tú vas acá. Asumo. Quiero asumir. ¡Dame it's! Ups. Creo que acabo de adelantar una escena importante. Ah... ¿Hola? Bueno, al menos pude recuperar ese checkpoint de nuevo. ¿Qué acaba de pasar? Acaba de pasar algo, ¿no? Rayos. Eso me pasa por querer ir demasiado rápido. Ah. Ok. Esto es bueno. ¡Oh! Ok. Eso creo que no necesariamente es tan bueno. Porque ahora no puedo bajar. ¿Algunas veces has visto un corazón humano? Se ve como un puño. Cubierto en sangre. Hmm. Un puño cubierto en sangre. Pues sí. Así es como se ve. Y ese es su tamaño también. Como el de un puño. ¿Y ahora tú qué haces? ¡No! ¡Corre! ¡Corre, St. John's! Ok, ok, ok. Lo tengo. ¡Corre! Brinca, sube, trepa, nada, vuela, acelérate. ¡Woo! ¿Por qué hice eso? A mí solo me importa la velocidad, así que... ¡Vamos por él! ¡Todo o nada! ¡Oh! Eso es todo... ¿O nada? ¿Ahora sí puedo simplemente bajar? ¿Hasta abajo? Hmm. ¿Donarías tu cuerpo para ayudar a otros después de su muerte? ¿Después de tu muerte? Sí, claro que sí. Digo, ya no lo voy a ocupar. Supongo. Quiere decir como si donaría mis órganos o mi cuerpo en general para... Para que lo usen para investigación. ¡Tú de nuevo! Pipsqueak. Eh... Pequeña rata loca, sigues viniendo de regreso. ¡Ah! Debo... Eh... Aplastarte. Ok. ¡Mira el objeto de muerte! ¡Bah! ¡Ahora a la batalla! ¡Pum, pum, pum! Ok, tú no eres tan difícil. Ya te he derrotado en un par de ocasiones y no me costaste mucho trabajo y ahora tengo más power-ups. Así que... Lo siento, brother. Oh. ¿Este es un más dos global? Dice... Incrementa todos los lados por dos puntos. ¡Uh! Ah, con que ahora estás jugando un poco más a la defensiva. Bien, eso creí que harías. Yo también jugaré... ¡Oh! ¿Cómo, cómo, cómo es que me asignan estas piezas? Se ven completamente aleatorias. Aleatorias. Ok, voy a hacer esto y no voy a arriesgar mi pieza. Voy a cambiar esto por un 10. Y así tengo dos piezas aseguradas. Es imposible que me las... Que se las lleve. ¿Qué? ¿De verdad vas a hacer eso? Esa pieza ahora es mía prácticamente gratis. Y es una pieza irreversible ahora que tiene un 10. Dios mío. Ok, simplemente... No hizo nada prácticamente. Por Dios. Eh... Ok, ok. Juguemos a la defensiva. Defensiva, defensiva, defen... Defensiva. Ok, este 7 puede ser alterado por cualquiera de estas cosas. Sin embargo, tengo este 10 para regresarlo. Sin embargo, este 10 tal vez no me sea tan útil. Aunque puedo hacer esto. Y si me lo cambia... No va a ser tan difícil traerlo de regreso. O... Mismo concepto, pero con esta pieza. Que es un poco menos valiosa. Oh. Con que doble doble, eh. Ok, doble doble para ti también. Hmm, ese 4 está algo vulnerable. Sí, lo sabía. Sin embargo... Puedo tomarlas de regreso. Y es triple. Ok. Ja, ja. No, Biggie. 4, 7. Y va a dejar expuesto su 1. Si es que lo intenta cambiar. Qué tonto, debe haberlo puesto aquí. Pero de todas formas, iba a ganar. Tómala, Bodyguardian. Guardian. Ganaste. Nuevo poder. Un más 2 global. Ok. Corazón humano. Ok. Bueno. Ahora sí, voy a dejar el capítulo hasta aquí. Si te gustó, por favor, dale like. Suscríbete si quieres ver más de The End. Y otros juegos que he estado jugando. Otras series que tengo, como Eponia, por ejemplo. Y pues nada. Calibrísimo fuera. Adiós. 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 Gracias.